Entre tanto, el comisionado residente Pedro Pierluisi, presidente del PNP, dejó claro que los fondos ARRA recibidos bajo la administración de Luis Fortuño no pudieron ser utilizados para amortizar la deuda y que lo que se usó para ello fueron los 15 mil millones que tomó prestado el exgobernador. Esto, sin embargo, no fue suficiente. La cantidad fue alrededor de 7 mil millones de dólares y eso es una cantidad de fondos federales que venía específicamente reglamentada. Los usos de esos fondos estaban especificados por el gobierno federal. Se utilizó precisamente para cumplir con obligaciones en los mercados, comenzando con un déficit de 3 mil 300 millones de dólares, más de mil millones de dólares en deudas a suplidores, más una cantidad de deuda enorme que no tenía fuente de repago. Y por eso se utilizó el concepto de Cofina para estabilizar las finanzas del gobierno. Pierluisi dijo que está dispuesto a trabajar mano a mano con el gobernador porque no es el momento de lanzar críticas.